La revolución industrial va a ocasionarse por la máquina de vapor, hay etapas históricas, o la revolución francesa va a comenzar en 1889. ¿Quién es la trola? Yo quería hacerse. 1. Los posmaterials son las cerámicas, las ceines, los osos, etc., que los exploradores se extraguen de las excavaciones. 2. El sistema feudal se va a desenvolupar abans de que se fundara la ANA. 3. Las clases sociales van a comenzar al siglo XI. 3. Los exploradores no se traguen de las excavaciones de las posmaterials, son los arqueólicos. 3. Los exploradores de la A